¿Cómo se siente la banda de KTP? 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 Es su risa que no muere Y eso a mi corazón duele Dibujo siempre un encuentro Y es que yo solo me siento Y aquí estoy atrapado en los recuerdos Y no hay nadie que me apague esta pasión Al dolor, al dolor Y no hay nadie que me apague esta pasión Y no hay nadie que me apague esta pasión Cierra tus ojos nena para poder soñar Cierra tus ojos nena para poderme amar Que no te venzan los puros ríos de esta gran ciudad No sientes miedo ahora de entregarme el corazón Cierra tus ojos nena para poder soñar 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 Ya que hay cosas en la vida que nunca olvidarás Mágica sonrisa se fue la hostilidad Cierra tus ojos nena para poder soñar Cierra tus ojos nena, ven a perdonar Cierra tus ojos nena, ven y ponte a bailar Gracias Estoy cansado de buscarte en los recuerdos Me desespero de amarte en mis sueños De pensar en ti, se me va la suerte de ser feliz Acariciando el tiempo que se fue, consolando mi piel Un adiós de un amor, de ese aroma que quema Un cuarto que pide luz, este silencio que grita Y ya estoy cansado de buscarte, de buscarte en un baú De buscarte y de encontrar tan solo este blues Tan solo este blues El eco de un blues, de un blues Y ya estoy cansado de buscarte, de buscarte en mis sueños Y ya estoy cansado de buscarte, de buscarte en mis sueños Y ya estoy cansado de buscarte, de buscarte en un baú Y ya estoy cansado de buscarte en un baú Y ya estoy cansado de buscarte, de buscarte en un baú Tan solo este blues, tan solo este blues El eco de un blues, de un blues Estoy cansado de buscarte, no recuerdo Desespero de amarte, mis sueños De pensar en ti, se me va La suerte de ser feliz Ariciando el tiempo que se fue Consolando mi piel Un adiós de un amor De ese aroma que quema Te voy Un cuarto que pide luz Este silencio que grita Y ya estoy cansado de buscarte De buscarte en un paul De buscarle, de encontrar Tan solo este blues Tan solo este blues El eco de un blues De un blues El eco, el eco, el eco, el eco, el eco El eco El eco de un blues Esta noche no fue hecha Para amar esta noche Ya no puedo Ni soñar Hoy el viento me ha invitado A escapar A volar En las calles humedas De mi ciudad De mi ciudad ¡Gracias! 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 T Builders ¡Gracias! 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 T ingresas ¡Gracias! 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 De mi ciudad A poeran las calles ¡Gracias! Se moja el asfalto Calmando con su canto, el ruido de la ciudad, el ruido de esta ciudad Luces que pasan veloces, hoy hace más frío Recargo mi cabeza en los cristales del vago, en los cristales de un vago Y yo me pregunto qué haré cuando al final llegue este tren No tengo hogar, y tengo, y tengo, y tengo ser Yo comencé a morir desde que ya se fue Fue el fin y el principio de esta soledad Cuánta soledad Cuánta soledad Botas, botas, que parecen que ando Con olas de nostalgia Yo agarro mi guitarra Y acaricio esta canción Y yo abrazo esta canción Cuántas, que pasan con gases Una cera va muriéndose Todo dijo mi recuerdo Entre sombras que se van Entre las sombras que hoy se van Y yo me pregunto qué haré Cuando al final llegue otra vez No tengo hogar, pero tengo mucha sed Tal vez ahogé sus besos en un bar Tal vez cambié su risa en un olvidado hotel Cuánta soledad 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 Y yo me pregunto, ¿qué haré cuando termine esta canción? Sin un amigo en quien confiar, no, no Tal vez me aviente por la ventanilla de algún microbus Tal vez le robe un beso a una muchacha de azul Tal vez prenda la radio y escuche un blog Cuánta soledad 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 Gracias por ver el video Y entre las calles de los soles grises Camina una niña muriéndose triste Las drogas y el alcohol las echan mi sed Y unos ojos del lobo la miran otra vez Y entre las noches frías y oscuras Buscando un rincón y esa es su aventura Pasa un ladrón y atrasa un violador Y ella se esconde al final del callejo Y me pregunto yo ¿Dónde está su padre? En la cantina otra vez ¿Dónde está su madre? Bailando en un cabarelo ¿Dónde está su vida? Bailando en un destino cruel Y muy cruel Por las mañanas de tragos amargos Despierta esa niña con su rostro extraño Recorre la acera pidiendo unos pesos Pero a nadie, a nadie, a nadie le importa eso Y me pregunto yo ¿Dónde está su padre? En la cantina otra vez ¿Dónde está su madre? Bailando en un cabarelo ¿Dónde está su vida? En un trapecio sin reír Ella es un ángel callejero En esta selva de acero Ella es un ángel por la calle Maldita ciudad de hierro Ella es un ángel callejero En esta selva de acero Ella es un ángel por la calle Maldita ciudad de hierro Callejero ¿Dónde está su padre? En la cantina otra vez ¿Dónde está su madre? Bailando en un cabaret ¿Dónde está su casa? En el fondo del dolor El dolor Ella es un ángel callejero En esta selva de acero Ella es un ángel por la calle Maldita ciudad de hierro Ella es un ángel callejero En esta selva de acero Ella es un ángel por la calle Maldita ciudad de hierro Sin protección, sin padre No tiene ni madre Callejero Callejero ¡Gracias! 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 Y el fin por las calles paseando Pude mirar una escena tan triste La injusticia de una bestia humana Que con su arma un obrero golpeaba Policía le estaba quitando A ese hombre con un trago encima Su dinero que con tanto trabajo Había ganado en siete días de su vida Él solo lloraba por su impotencia Le pedía clemencia por su familia Él solo lloraba, sabía que lo esperaba En su casa, su mujer y hijos no había nada Y el dinero y él faltaban Algunos quisimos ayudar Pero muy pronto fuimos sometidos Más azules habían llegado ya Y a palazos nos echaron a un lado Informado no escuchaba nada Parecía estar obsesionados Y se dio cuenta que de un cachazo La vida le había arrebatado Aquel obrero quedó tirado Con la mirada hacia el cielo Con un texto de dolor inmenso En su casa solo se habían quedado ¿Quién dará ahora a su hogar? Apoyo económico y moral Era aquel policía chacal Que a ese hombre le hizo fácil matar Policía chacal Policía chacal Policía chacal Él solo lloraba por su impotencia Le pedía clemencia Le pedía clemencia Por su familia Él solo lloraba Sabía que lo esperaba En su casa, su mujer y hijos no había nada El dinero y él faltaban Él solo lloraba Policía chacal Policía chacal Policía chacal Policía Chacal Necesito un becae para poder vivir en las calles salvajes de esta fría ciudad Necesito un consuelo para poder amar y perdonar Necesito buscar en la oscuridad la otra parte de mí que aún no puedo encontrar Necesito llegar, necesito ganar Necesito algo para soñar, necesito algo para volar Necesito amor por al despertar Necesito algo para soñar, yo necesito algo para volar Necesito amor por al despertar Acariciando las banquetas Dejame volar como un cometa En las alturas verte bailar Necesito volver a empezar Necesito ser fuerte para sobrevivir en las calles salvajes de esta fría ciudad Necesito ser libre, libre como el sol Yo necesito algo para soñar Yo necesito algo para volar Necesito amor para despertar Acariciando las bandetas Me voy largo como un cometa En las alturas donde bailan Necesito volver a empezar Necesito buscar en la oscuridad La otra parte de mí que aún no puedo encontrar Necesito llegar, necesito ganar Yo necesito ser fuerte para sobrevivir En las calles sangrientas de esta fría ciudad Necesito ser libre, libre como el sol Necesito algo para soñar Necesito algo para volar Necesito amor para despertar Necesito algo para soñar Necesito algo para volar Necesito amor, amor al despertar Después de todo, no hay nadie No hay nadie Solo por las calles de noche Luce solitaria la ciudad Alguien se me acerca y escucho pasos Siento la presencia de alguien más No hay nadie No hay nadie Visiblemente no, pero puedo sentir Que aquí hay alguien Que aquí hay alguien Que me acompañaré en esta soledad Que me acompañaré en esta soledad Siento energía, cálida y sabía en esta soledad Siento energía, calidad y sensual, el viento sopla suave por detrás La noche luce solitaria, pero hay algo que me acobia y me hace temblar Llevo años recorriendo estas calles, recogiendo las pirajas de un extraño amor Llevo el frío en los huesos Mira como tiemblo cuando vuelven las sonrisas de los muertos fracasados Quédate a desmanecer los misterios de la luna en esta calle sola Entreullidos prolongados, recorriendo los pasillos de un oscuro Mi duro silencio No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, visiblemente no, pero puedo sentir Aquí hay alguien, aquí hay alguien, que me acompañe a él en esta soledad Siento energía, calidad y sensual, el viento sopla suave por detrás La noche siempre luce solitaria, pero hay algo que me acobia y me hace temblar Y no hay nadie, no hay nadie, visiblemente no, pero puedo sentir Que hay alguien, que hay alguien, que me acompañe a él en esta soledad Y no hay nadie, que hay alguien, que me acompañe a él en esta soledad Es porque nos cansamos de desperdiciar el sueño De desperdiciar así el amor De jugar la guerra Entre tú y yo de acabar esta locura Que tortura Al corazón Qué bonito soy yo Que temerle tanto al tiempo Que añoramos el pasado Escondida en nuestras manos Habiendo amor en nuestras almas Cómo entienden lo que ha pasado Tanto rencor aquí clavado El pasión ha engendrado El desperdicio estoy cansado Es porque nos cansamos de desperdiciar el sueño De desperdiciar así el amor De jugar la guerra entre tú y yo De acabar esta locura Que tortura Al corazón De estar aquí el amor De estar aquí el amor Es porque nos cansamos de desperdiciar el sueño De desperdiciar así el amor De jugar la guerra entre tú y yo De acabar esta locura que tortura Al corazón ¿Por qué temerle tanto al tiempo? ¿Por qué añoramos el pasado? Tendiendo vida en nuestras manos Habiéndolos en nuestras almas ¿Cómo entender lo que ha pasado? Tanto rencor aquí clavado Apasiona en qué grado del egoísmo Estoy cansado Es porque nos cansamos de desperdiciar el sueño De desperdiciar así el amor De jugar la guerra entre tú y yo De acabar esta locura que tortura Al corazón ¡Gracias! 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 Nena ¡Gracias! 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 Solidario 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 ¡Gracias! Tus lindos ojos Los recuerdo en las noches Y recuerdo también la brisa de mis labios Esto es para ti Que te llevaste mis pasos Se llama en dos No puedo creer que esto sea el final Esta gran historia entre tú y yo No me digas adiós por un error En el nombre del amor Perdóname No puedo creer que esto se acabó De todo lo que hubo entre tú y yo No permitas que tu orgullo tome esta decisión Cuando tu corazón ya me perdonó No puedo vivir en soledad No puedo reír si tú te vas No hay una parte de ti que no recuerde yo Como sería el mundo sin tu amor En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no dejar de oír tu voz Vamos a intentarlo otra vez Pues sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Déjame un ladrón En dos Me amo En dos Me amo En dos Música No puedo vivir en soledad, no puedo reír si tú te vas, no hay una parte de mí que no recuerde yo. ¿Cómo sería el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor, no quiero pensarlo, no dejar de oír tu voz. Música Vamos a intentarlo otra vez, yo sé que al volver será mejor, no permitas que este sueño se nos rompa en dos. Me adoro en dos, en dos, mi amor, me adoro en dos. Música No puedo creer, esto es el final. Música Música Se me acabó la fuerza, estoy en el rincón de una cantina. Música 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 Aplausos La vida pasa como vuelo de pájaros y yo pregunto por qué Si el mundo se está acabando y no estoy aquí tomando café La gente viene y encuentra sus problemas que crecen Más cada vez ellos me dicen ya no leas poemas Deja de pensar y todo está bien Tomando, 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 tomando café Quemando café Mi madre dice nada te interesa Mi padre opina lo mismo también y de lo único que tengo certeza es que sigo aquí tomando café Yo me pongo a leer las noticias que no me sientan muy bien Pues si hay niños buscando caricias y yo sigo aquí Tomando, 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 tomando y fumando, tomando, tomando, tomando y fumando Quemando café Y él se pasa el resto de la noche Yo me pongo a leer de ahí Gracias por ver el video La gente viene y cuenta sus problemas, que crecen Mas cada vez ellos me dicen Ya no leas poemas, ponte a trabajar Y todo está bien Mi madre dice, ya no seas pacheco Mi padre opina lo mismo también Y de lo único que tengo certeza es que sigo aquí Tomando, tomando, tomando y fumando Tomando, tomando, tomando y fumando Tomando café ¿Quién se pasa el resto de la noche? En el bajo tenemos a la perra brava Paco Núñez Y a la derecha está en la guitarra Tíder Fernando Chester ¡Gracias! 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 En las cuentas un invitado, Jorge Te mando en la voz y lo más bonito de todo esto Es la gente que está aquí enfrente de nosotros Gracias por su apoyo, chicos Gracias por su atención Gracias por su atención Ojos claros, metes vagas, noches largas Vientos raros nos están perdiendo con tanta locura Ya no puedo liberarme Ya no quiero arrastrarme, ni siquiera busco Ojo pa' matarte Voy a vendarle mis penas al sol Voy a pintarle caricias al corazón Voy a robarle toda su pasión Su pasión Ya no puedo liberarme Ya no quiero arrastrarme, ni siquiera busco Ojo pa' matarte Voy a vendarle mis penas al sol Voy a pintarle caricias al corazón Voy a robarle toda su pasión Toda su pasión Voy a pintarle mis penas al sol Voy a pintarle mis penas al sol Voy a pintarle caricias al corazón Voy a pintarle caricias al corazón Voy a robarle Víctor en la batería Víctor en la batería Fernando en la guitarra Bajo en el bajo El baterero en la voz Gracias Esto es el 16 Toda su pasión Toda su pasión Toda su pasión ¡Aguera!